Existen diferentes caminos para aproximarse a la creación dancística. Uno de ellos es el método de investigación-creación, donde el resultado coreográfico es producto de la investigación del movimiento que surge a partir de premisas o referentes que da el coreógrafo investigador. Este proceso tiene como ventaja que hace que los bailarines dejen de ser unos autómatas que repiten un esquema escénico para convertirse en intérpretes creadores, donde la danza surge a partir de sus propios detonantes. Bienvenidos al 36º Foro Virtual Latinoamericano de Expertos en Danza, un espacio que permite que importantes académicos del campo dancístico dialoguen y debatan sobre textos de su propia autoría. En el capítulo de hoy, tenemos como invitada especial a la maestra Ángela Gámez, quien es investigadora, gestora cultural, docente, directora y bailarina de danza tradicional colombiana y distintas exploraciones contemporáneas de la misma. Licenciada en Educación Artística, con especialización en tendencias contemporáneas, corporales de la danza y maestría en investigación de la danza. Es representante legal de la Fundación de la Cultura, Ciencia, Arte e Investigación, Cumbre Iluminada. Es directora de la compañía Escuela Remembranza Danza. Ha sido docente de danza en varios colegios y universidades. La maestra Gámez nos presenta su artículo 1 más 2 más 3 no solo es igual a 6 y estará dialogando sobre este texto con la maestra boliviana Nelly Cortés. Este artículo, así como todos los que componen este foro virtual, los podrá descargar desde la biblioteca de nuestra plataforma www.danza.co, en donde además encontrarán otras secciones como la biblioteca, espacio que reúne cientos de audiovisuales sobre danza. ¡Bienvenidos! El sujeto considerado maestro, artista e investigador que se interesa en el arte y en la vida, en su análisis y teorización, es un ser complejo así como lo es su hacer. Bajo esta condición, cada proceso de investigación-creación es distinto, obedece a los múltiples contextos, tiempos, espacios y estados en los que se encuentra el cuerpo física, espiritual y mentalmente. Con esto, es prácticamente imposible afirmar que en la investigación-creación, 1 más 2 más 3 es igual a 6. Es ilusorio generalizar en una única narración los procesos llevados para la investigación-creación de sus propuestas escénicas, según la pregunta propuesta para el presente texto. Cada obra es un proceso único que se transforma según el paso del tiempo, las experiencias sucedidas en éste. En el caso personal, sin comprenderlo de esta manera, en algún momento el intento pasa por tomar elementos propios de los métodos científicos para aplicar en la investigación-creación de las obras escénicas. Sin embargo, esto se fue transformando a partir de hallazgos relacionados con la legitimación de la práctica del arte como forma de investigación, por lo cual los encuentros surgidos de experiencias y experimentaciones en espacios de laboratorio y taller se manifiestan como partes y resultados de la investigación-creación. Si bien en este momento no es viable narrar todas las experiencias de investigación-creación que han tenido lugar en el transcurso de mi vida, sí es posible compartir algunos hallazgos pilares. La vida es el acontecer de preguntas que conllevan a otras preguntas, similar al método de la mayéutica aplicado por Sócrates, pero en la contemporaneidad. A través de esta posibilidad de preguntas infinitas, se buscan y encuentran aprendizajes constantes. Se transforma el conocimiento a través del análisis de otros, sujetos, teorías, creaciones, etc., así como el estudio y la problematización de sí mismo. Otras inquietudes están relacionadas con la no fragmentación y el diálogo entre las artes. En esta búsqueda, la imagen es más que un ornamento para la escena. La palabra es más que la descripción de la imagen o del suceso. La danza es más que la interpretación corporal de la música. La realidad es que son un conjunto complejo en el cual ninguno está al servicio del otro y requieren de equidades que conllevan a denominarlos unidad. Hernández hace una relación directa que no se basa en lo descriptivo, entre la narrativa textual y otras narrativas, como por ejemplo las visuales y las performativas. Entonces, una de las muchas preguntas que transitan en mis trabajos de investigación-creación es cómo lograr que los elementos que usualmente funcionan como descriptivos tengan importancia en sí mismos y realmente profundicen conceptos y elementos fundamentales para el ejercicio escénico sin caer en redundancias. Los sentidos perciben la experiencia artística, así que no es necesario reforzarla con literalidades y reiteraciones, a menos que ésta sea su intención. La investigación-creación de Las Siete Chiros y El Habitante de la Luna, nombre original de la obra que propicia estas palabras, se basa en los principios descritos anteriormente. El proceso ha sido todo un viaje cuyo inicio es el encuentro de un artista escénica y un artista sonoro en pro de un proceso de creación sin ideales de espectáculo. Estos dos sujetos, sus directores, Julián Benavides y Ángela Gámez Morales, coincidimos en algunas búsquedas creativas desde lo escénico y lo sonoro, reconociendo en estos elementos la intervención de todos los lenguajes artísticos. Este ejercicio escénico parte de las metáforas de la vida diaria y la idea de la no fragmentación de las artes. Los antecedentes son dos elementos tradicionales y contemporáneos en sí mismos, el personaje de Las Siete Chiros y la música tradicional colombiana. El primero es una investigación-creación escénica con tres años de búsquedas y transformaciones y el segundo es el encuentro de lo musical contemporáneo en la tradición. Empieza por la idea de retomar el ser humano desde las diferentes sensaciones, preguntarse cómo esta pluralidad conlleva a la aparente demencia de muchos a quienes se les denominan locos y por consiguiente se crean visiones y mundos fantásticos que pueden ser encontrados en nuestra tierra. A partir de allí se comienza un trabajo de escritura conjunta entre sus directores, compuesta por símbolos musicales, dancísticos, teatrales, visuales y fonéticos, teniendo como premisa las diferentes sensaciones que invaden al ser humano y la fragmentación que se ha discutido con respecto a las definiciones de lo tradicional, lo folclórico y lo contemporáneo. Después de extensos diálogos se definen momentos de la obra, enmarcados por la utilización de recursos que acuden a lo folclórico, a lo tradicional y a lo contemporáneo. Se determinan las intensidades de presencia de cada uno de ellos. Estas aparentes decisiones fueron cambiando de manera orgánica la escritura, la cual simultáneamente adquiría sus propios caminos y transiciones. Fue así como la música y la danza, que aparentemente son los lenguajes madre de la obra, fueron rompiendo fronteras con las demás expresiones artísticas y generaron un diálogo natural guiado por sus directores. Posteriormente, al desear tres sujetos en escena, llega el momento de definir quién sería el tercero y en esa búsqueda se ponen a consideración los deseos de los directores, las necesidades de la obra, la cual ya tenía su propia voz y la sabia palabra del destino. Al llegar este tercer sujeto, la obra vuelve a tener transformaciones, de acuerdo al cuerpo, conocimiento y sentimiento que éste trae consigo. En Las Siete Chiros y El Habitante de la Luna, el movimiento, ausencia y presencia del color visual, sonoro y corporal, dialogan entre sí y se reflejan en la construcción de los tres personajes que hacen parte de la escena. Las Siete Chiros, mujer, El Habitante de la Luna, hombre y El Escritor, intérprete sonoro. Bueno, buenos días al coro, una alegría poder compartir con maestros tan interesantes, tan importantes de nuestra querida Latinoamérica, gracias a los danzantes que tenemos esta oportunidad. Buenos días, Ángela. Una alegría poder compartir con una maestra colombiana desde Bolivia. Va a ser lindo conocer su opinión respecto a varios puntos del artículo que ha presentado que me ha parecido muy interesante y que seguramente me va a parecer. Le voy a pedir, de entrada, conocer todo el texto, porque como es un fragmento, ¿no es cierto?, justamente creo que por eso, por lo que es un fragmento, me han quedado algunas cositas, digamos, que no he terminado de aclararlas, ¿no? Entonces, me gustaría que en esta oportunidad podamos ver algunos puntos y a futuro tal vez como podamos encontrarnos, ¿no es cierto?, tanto en Bolivia como en Colombia y tomarnos un cafecito y conversar mucho más. Entonces, yo tengo algunas, así, como preguntitas. Entiendo el trabajo de investigación que hace la maestra para poder hacer su trabajo escénico y me queda un poquito en el aire, ¿no?, o sea, investigación, para mí queda claro, el trabajo de investigación que se hace en todas las ciencias y en todas las artes y todo lo demás, la investigación-creación, un poquito que me aclarara, digamos, esa relación. Sí, claro que sí, maestra, pues la investigación-creación viene siendo un tipo y un método de investigación, o en realidad un tipo de investigación que contiene diferentes métodos de investigación. Esto surge a partir de la inquietud del arte por tener sus propias formas, sus propios caminos de investigar, ¿sí? Y a partir de ahí se genera este término de investigación-creación que si bien puede tener o no en cuenta apartados, elementos, métodos de la investigación desde el campo, digamos, tradicional de la investigación y científica, también puede acceder y crear sus propias formas, ¿no?, crear sus propios caminos. Y desde esa perspectiva no existe un solo método de investigación-creación, sino infinitos, así como seres humanos ahí en el mundo. Entonces, así resumido, eso podría ser, pues porque esta no es una clase de investigación-creación, luego la hacemos, claro que sí, maestra, allá en Bolivia. Así que ahí podría aclarar, esperarle aclarar un poco a qué me estoy refiriendo con esto de la investigación-creación. Y, de hecho, hay varios autores que están trabajando ya desde los años 70, más o menos, que están trabajando alrededor de este término. Muchas gracias, me parece interesante y da a entender que, digamos, no existe un solo método, ¿no?, o sea, creación, o sea, va a ser un poco del conocimiento, de las necesidades de los investigadores para crear su propio método creativo, digamos, ¿no?, dentro de la investigación de las danzas. Hay otra situación que también me quedó así un poquito, digamos, que me parece que requiero mayor aclaración, cuando se habla de la presentación en escena, ¿no?, y donde se dice que todas las artes no se unen, hay una fragmentación e ingresan todas las artes a una presentación, pero como que fragmentados, que no se sirven, no sirven de base el uno para el otro, entonces cada uno solo, pero al final se concreta, lo veo así, como una unidad, como la posibilidad de que se une todo. Entonces, un poquito me gustaría aclarar esa parte. Sí, claro que sí, maestra. Bueno, resulta que el texto justamente lo que propone es la no fragmentación de las artes, ¿sí? No solo el texto, sino mi propuesta de trabajo creativo, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Lo que propongo allí es justamente que no haya esa fragmentación, que la fragmentación que históricamente se ha hecho entre cada uno de los lenguajes artísticos, la danza, la música, el teatro, la literatura, las artes plásticas, visuales, audiovisuales, y bueno, así como todo ese tipo de fragmentación, se reduzca y que comprendamos que realmente en la puesta en escena todo es un conjunto, ¿sí? Y desde esa perspectiva, cuando creamos la obra, que es la que detona este documento, procuramos justamente que las búsquedas no se dieran solamente desde la danza, o solamente desde la música, o solamente desde el teatro, sino desde la posibilidad de ver el cuerpo como ese lugar en el que está entramado absolutamente todo, en el que están en entramado absolutamente todos los lenguajes escénicos, sin necesidad de encasillarlo exactamente en una de las líneas artísticas, ¿sí? De hecho, para nosotros siempre es complejo cuando nos dicen, ah, pero eso es una obra de teatro, ah, pero eso es una danza, eso es una obra de danza, ah, pero eso es una obra, ah, no, eso es más musical. Entonces es como decirles, no, es un conjunto, ¿sí? Es un conjunto y esto alude a la perspectiva de que en nuestro cuerpo, por ejemplo, no es, ay, el brazo funciona solo, la cabeza funciona sola, el corazón funciona solo, sino que en realidad todo es un conjunto que funciona porque está entramado, porque está tejido y desde ese lugar, pues, hay algo de un ser completo, ¿no? De un ser que no tiene fragmentación. Otra de las cosas que traigo siempre en mis trabajos es la necesidad de romper esas fronteras, no solamente entre los lenguajes artísticos, sino entre los territorios, ¿sí? Porque comprendo al mundo como un solo territorio. Eso sería muy bien. Sí, desde luego, ¿no? O sea, toda la, en algún momento también se ha hablado de danza, teatro, por ejemplo, cuando hacemos supuestamente, digo, supuestamente solamente la danza y el teatro, pero como dice Ángela, se unen todas las, pero en realidad la duda que yo tenía era cómo es que ninguna se beneficia a la otra, que están como que separadas y en determinado momento se unen, ¿no es cierto? Porque para mí está claro, cuando hacemos una presentación, por ejemplo, ya de la obra de proyección folclórica, va a entrar todo, va a entrar teatro, va a entrar danza, va a entrar música, todo se va a ir concatenando, ¿no? De acuerdo a las necesidades de la obra, del hilo conductor, etcétera, ahí van entrando diferentes llamas del arte, ¿no? Pero ahí es un poquito como que me queda flojo, digamos, el hecho de que ninguna sirve a la otra, pero si se unen, todas sirven a todas, pienso, no sé. Sí, efectivamente, es justamente eso, todas se sirven de todas. Exacto, sí. Y no hay necesidad de poner una por encima de la otra, ¿sí? Entonces, eso es justamente lo que dice el texto, ¿sí? Que no hay necesidad de hacer ese tipo de fragmentaciones, ¿sí? Sino todo lo contrario, reconocer que todas están inmersas y que no se trata de poner la música para que la baile el bailarín, o de poner la fotografía o la imagen de video para que el músico haga la música, sino todo lo contrario, que todos son un complemento, ¿sí? Y ninguna se sirve de otra, sino que todas están en una igualdad de condición también, ¿no? Y de importancia en la escena y sobre todo en la creación también, ¿no? En el proceso de investigación-creación, que, pues, es lo que venimos haciendo ya desde hace varios años también. Gracias, Ángela, me aclara, me aclara y vamos en la misma línea. Y algo más, ¿no? O sea, me gustaría conocer un poquito más a fondo, digamos, cuál ha sido la propuesta de la música y la danza, porque en este caso hay una propuesta de danza y música concreta. Eso no implica que no entraran otras artes a beneficiar el espectáculo. Entonces, un poquito contarme, digamos, ¿no? ¿Cómo ha sido esa propuesta? ¿En qué ha consistido la propuesta? Porque está dada, enunciada, pero no sabemos de qué se trata ahora. Claro que sí, eso está en la otra parte del artículo, maestra. Seguro. Pero claro que sí, bueno, aquí se nombra la danza y la música porque somos los dos sujetos que venimos de esas dos líneas artísticas, los que nos encontramos y empezamos a crear, ¿no? Y a investigar y a crear. Desde ese lugar, lo que empieza a suceder es que el diálogo, tanto verbal como corporal y de instrumentación, empieza a determinar una ruta y un camino, ¿sí? Entonces, no se hizo la música para la danza, ni se hizo la danza para la música, ¿sí? O sea, no fue como, bueno, tengo esta pieza musical, báilela, ¿sí? No fue así. Ni tampoco fue como, ay, yo tengo esta coreografía, entonces, venga, hágame la música, ¿sí? Todo lo contrario, el proceso fue dado simultáneamente. Entonces, al tiempo que íbamos dialogando, en la improvisación de la palabra y en la improvisación del movimiento cuerpo con el movimiento música, se iban generando la propia estructura de la obra, ¿sí? De hecho, en la obra hay muchas partes de improvisación, muchísimas. Y por eso mismo, la coreografía pasa a un segundo, tercer, cuarto o quinto plano, ¿sí? Porque en realidad, esas coreografías que se van armando en la escena, se van armando a partir de la experiencia que tienen los sujetos que están puestos en la escena y a partir de ahí, estos sujetos improvisan y generan las estructuras de movimiento que se ven en la escena, ¿sí? Claramente, también hubo momentos en los que hubo una necesidad de estructurar ciertas pautas, de estructurar ciertos momentos y sobre todo, como de estructurar unas secuencias, ¿no? Y posteriormente, se hizo un ensamble, ¿no? De todo eso que iba surgiendo y ver qué queríamos colocar en cada lugar, ¿sí? Entonces, la idea siempre fue que las dos cosas, en este caso, los dos lenguajes artísticos, cosas no, los dos lenguajes artísticos estuvieran aportando simultáneamente, ¿sí? Por eso habla de esos dos primeros sujetos. Pero luego, en principio, iba a ser las siete chiros, que es un personaje tradicional de nuestros pueblos, aquí en Boyacá, por ejemplo, y sé que en diferentes partes de Colombia y del mundo se les llama de distintas maneras, como el ropa viejero, en otros lugares, no me acuerdo en otro país cuál otro nombre me dijeron, pero es eso, ¿no? Como el ropa viejero. Ajá, sí, señora. Como el ropa viejero. Entonces, es como ese personaje que está cargado de una simbología dada por un contexto, ¿no? Pero, en mi búsqueda, esas siete chiros, no es solamente eso, sino es comprenderla como un sujeto supremamente complejo, y que para llegar a eso, para llegar a habitar la calle, para evitar a llegar a las casas y pedir ropa para que le regalen, o ese tipo de circunstancias, le tuvieron que pasar un montón de cosas en su vida. Hay una historia de vida alrededor de ese personaje. Entonces, no solamente está basado como en ese imaginario colectivo de la persona que es como la loquita del pueblo, ¿sí? Sino que también atrás de eso hay un montón de elementos que nos hacen ver que muchas veces la locura, esa aparente locura, no es locura, sino es el tránsito de la vida. Y así, este personaje, que es tradicional de aquí de Chinavita, donde se le dice las siete chiros desde hace muchísimo tiempo, que además trasciende, ¿no? No es siempre la misma persona, es una persona hoy, pero dentro de diez años es otra, y dentro de diez es otra. Es un personaje del imaginario colectivo. Ahí también se ponen diálogo con el habitante de la luna, ahí para entrar en la argumentación un poco, ¿no? Y el habitante de la luna también es un personaje que aquí se crea en Chinavita, y yo lo traspaso desde otros lugares a decir, pues, nos vamos para la luna entonces, ¿sí? ¿Por qué no es posible irnos para la luna? Es una invitación a soñar, es una invitación a improvisar, es una invitación a volver a ser niños. Eso es lo que es las siete chiros y el habitante de la luna. Entonces, cuando definimos que este tercer personaje, porque para mí siempre ha sido las siete chiros, y el músico que está en la escena, y llega este tercer personaje, yo no llego a implantarlo, sino que llego a decirle a ese personaje, bueno, ¿qué tiene usted, no? ¿Qué tiene su merced? ¿Qué quiere? ¿Qué propone el personaje desde su cuerpo? ¿Sí? Entonces, no soy yo quien le dice al personaje, tiene que hacer, tiene que, tiene que, tiene que como directora, sino se entabla un diálogo, una improvisación, unos elementos base que queremos que sucedan, y a partir de ahí se genera la obra. ¿Sí? Entonces, claro, yo la dirijo, pero otra cosa es como decir, aquí tiene, 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 tiene que hacer esto. Es como eso lo que sucede, no sé si fui clara, pero bueno, es como es el proceso que llevamos en este momento. Y lo que yo digo en el documento, justamente, es que no hay una, sino mil formas de llegar a cada obra escénica. Yo no tengo un método, ¿sí? Sino que cada obra me va generando diversos caminos para que ese resultado que se va a poner en la escena, que para mí no es un show ni un espectáculo, sino es la vida cuesta allí, suceda. Hay muchos, hay diversos caminos. Eso es, maestra. Sí, 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 me queda claro para la intencionalidad del trabajo, que está ahí bastante interesante, ¿no es cierto? Claro, seguramente este trabajo nunca va a ser lo mismo. Es decir, si yo lo presento hoy, el estreno de la obra del personaje y del hombre de la luna, etcétera, ¿no es cierto? El título. Entonces, pero mañana este mismo espectáculo es otro, porque cuando hay el trabajo de la improvisación, es justamente improvisación, es lo que en ese momento la música me dice, o el personaje, o la historia del personaje me guía, hacia dónde, o qué es lo que tengo que hacer. Y cada día es diferente, ¿no? Entonces, digamos, hay como una ruptura de lo tradicional. Lo tradicional era que se hacía, para las obras escénicas, se hacía la música. Y son generalmente lo que ha sido la voz de los cisnes dentro de la danza clásica, ¿no? La bella, ¿qué es el Romeo y Julieta, no? Hay toda una historia, se crea una música y luego se crea una coreografía. Todo está establecido, digamos, ¿no? Es estructurado, pero así, linealmente, terroríficamente, técnicamente, y todo lo demás, ¿no? Pero, en este caso, yo veo una cosa con mayor libertad, totalmente libre. Hay un personaje dentro de... que yo lo veo como el hilo conductor, pero no hay una cuestión dada estructuralmente, ¿no? ¿Qué es lo que van a hacer? ¿En qué momento tiene división de partes? ¿O es una sola cosa continuada? Eso ya lo veríamos después. Pero lo que yo veo claramente es la cuestión de la improvisación. Y, claro, eso dentro de... no es lo práctico, digamos, ¿no? Dentro de un espectáculo que voy a plantear a la ciudad X o donde la voy a llevar, cada vez va a ser una obra totalmente diferente. interesante, me parece un trabajo muy interesante, muy bonito, muy, muy creativo, además que exige la producción de las personas o de la persona a la que va a ser el personaje, etc. Y me parece muy interesante, muy bonito. Felicidades, Ángela, por este trabajo. Gracias, maestra. Disculpe, antes de terminar, quisiera aclarar algo y es que, claro, que se tiene muy en cuenta a la tradición. Esta es una obra que procura justamente eso, la ruptura también entre estos conceptos de tradicional, folclórico, contemporáneo, y justamente es una propuesta que pone al sujeto tradicional, porque yo me considero un sujeto tradicional, en un contexto contemporáneo, ¿sí? Y desde ese lugar también es interesante cómo la obra sí tiene una estructura, claro que la tiene, pero puesta en otros términos y desde otros lugares. Y claro que tiene danza tradicional y claro que tiene al sujeto tradicional en un contexto contemporáneo. Solo quería aclarar eso y justamente queremos aportar de que la tradición empieza desde la improvisación y eso es algo que a mí me ha removido a buscar estas formas de investigación, creación, a retomar la danza tradicional desde la improvisación, desde lo que sucede en la fiesta, desde que no se marca con derecha o con izquierda, sino que en la fiesta usted va y baila. Bueno, aquí en la obra es ese tipo de elementos los que empezamos a retomar para ponerlos en la escena. Entonces, sí partimos de una tradición en un contexto contemporáneo. Muchas gracias, maestra. Felicidades, Ángela, que les vaya muy bien. Es una propuesta muy interesante que hay que difundirla para que la gente conozca las mil cosas que se pueden hacer dentro del mantener nuestras raíces culturales de alguna manera. Somos urbanos y lo vamos a hacer desde nuestra perspectiva naturalmente, pero en la posibilidad de poder recuperar cosas que se siguen dando en nuestros pueblos originarios, que se siguen dando y que no se pierdan. Sin descartar que lo otro como proyección folclórica, como creación estética dentro de la escena, se siga dando. O sea, lo uno no quita lo otro, pero es bastante enriquecedor el trabajo. Felicidades, Ángela, y realmente ha sido un gusto poder compartir un momento de diálogo que nos enriquece, repito, nos enriquece y nos da la alegría. Nos da la alegría de que hay gente en diferentes partes, en diferentes latitudes que está trabajando con la danza de diferentes maneras y poder compartir esas diferentes maneras para enriquecernos. Así es, maestra. Muchísimas gracias. Nos vemos en una próxima oportunidad. Y muchas gracias a los danzantes, Industria Cultural, por invitarnos a estos espacios de diálogo y de comprensión de otras realidades. Exactamente. Agradecer a César, a Mario, todo el esfuerzo que hacen para llevar adelante estos encuentros donde vamos a compartir con tanta gente. Ya nos hemos reunido, todos los maestros nos hemos conocido de alguna manera, ¿no es cierto? Y esperamos que a futuro podamos encontrarnos físicamente. Y si no, de todas maneras tenemos la tecnología que nos permite vernos, conversar y tener muchas cosas que decirnos. Gracias a todos y a los que van a estar presentes en la observación de estos trabajos. ¡Gracias! ¡Gracias!